¿Quién es Noichi Ito? Noichi Ito es una ilustradora japonesa que ha trabajado desde manga hasta videojuegos. Ella fue la encargada de diseñar a todos los personajes de Haruhi Suzumiya, esto para las novelas ligeras, así como también colaborar con Kyoto Animation para asesorarlos cuando se decidió adaptar la historia a anime. Su trabajo ha sido reconocido siempre por Nagaru Tanigawa, creador de la saga, admitiendo que las ilustraciones de Noichi Ito son justo como él pensaba que debían lucir los personajes.